¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un videíto donde me pidieron muchos que viera este videojuego llamado Uniarchteth que a ver, no es un juego perfecto, tiene muchos errores todavía yo esperaría que sacaran una versión en donde se corrijan todos estos porque personalmente he tenido muchos crasheos y seguramente en este video lo voy a tener, entonces pues bueno, desde aquí les aviso, no es algo perfecto pero es algo que pueden estar probando en la consola PlayStation Vita y que bueno, les va a dar ahí como ese aire de cómo es que podría llegar a ser un videojuego tipo Uncharted, un Uncharted 2 podríamos decir pero bueno, en este caso les muestro rápidamente, Joe Williams lo publicó por acá, me lo etiquetó para subirlo en un videíto y como no, pues le estamos dando una ayudita al Joe para que más gente conozca este videojuego y nos dice el Joe, sorpresa, un Earth The Trail o batuta, digamos que ya lo tenemos para la Vita que es un port de una combinación entre el videojuego de PC, de Android y de PlayStation 3 entonces esto puede ser que tenga esos problemitas de crasheos por ello porque es una combinación de tres videojuegos diferentes entonces pues bueno, ahí se los dejo en claro que tal vez van a tener sus crasheitos se recomienda el Overclock y para instalarlo es tan sencillo como descargar la VPK que ya la tenemos por aquí, la descargas, te va a pesar un giga, la pasas a tu Vita y la instalas ojo y muy importante, tener el espacio libre porque yo no tenía el espacio libre y me daba errores entonces tengan mucho cuidado con eso, descarguen como les digo en su computadora y después pásenla a su consola, pero si por favor tengan más de un giga de espacio libre porque lo van a necesitar y de hecho en este caso van a ser dos gigas de espacio libre porque necesitan tener el VPK y luego la instalación para ya después borrar la VPK me explico, entonces van a ocupar más de dos gigas para que lo tengan muy presente así que bueno, vamos a verlo, como les digo, este es un juego que como les digo sigue ya un poquito con un mejor rendimiento, pero sigue teniendo crasheos no lo tomen como un videojuego que lo voy a pasar completo, me va a funcionar a la perfección porque efectivamente no como les digo, tal vez a mi se me crashea porque lo tengo con Overclock esto la verdad no estoy seguro incluso voy a intentar quitarle ahorita el Overclock para ver si no me crashea fíjense que al lado, abajito de mi, aquí abajo, está apareciendo como los errores si nosotros le damos a la pantallita, nos está dando algún tipo de errores como que están faltando, al menos que me hagan falta a mi cosas y por eso se me crashea, pero lo dudo mucho porque simplemente es instalar la VPK pero bueno, ya está hecho en Unity, como les digo, vamos a continuar ahí tenemos, pulsa cualquier botón para continuar tenemos partida nueva, modo de supervivencia, extra, logros y demás como les digo, le voy a ir quitando un poquito de Overclock porque no sé si esto sea lo que me está afectando a mi pero bueno, vamos a darle partida nueva tocando el panel táctil vamos a darle dificultad media el apuntado automático no sé, no sé, para simplemente disfrutar un poquito más del videojuego, ¿no? también tenemos unas muy bonitas cinemáticas esto sí hay que aclararlo más que nada porque pues el videojuego ya estaba hecho para Play 3, para PC, para Android y bueno, ya traía este tipo de cositas vean que la empresa es Sim4 o algo así y bueno, The Most Amazing Secret lo hacen como muy épico, ¿sabes? muy tipo 2012 acá super chingoncísimo pero bueno, me gusta, es un diseño que me gusta The Age of Exploration Unirte Trail of Bean Batuta ojo, ojo, no, 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 está está épiquísimo la introducción y todo el show, ¿no? ahí tenemos, este es el protagonista principal el señor Jeff y tenemos a Katie Crown como Dania Yawak tenemos también a David Lodge y bueno, demás cositas, ¿no? ya voy a omitir esto porque mucho, mucho despapá y vean como les digo, el videojuego no se ve así que tú digas uy, se ve de lujo, se ve súper bien pero aún así pues bueno es jugable, ¿no? aquí funciona 20 cuadros por segundo si hacemos overclock lo llevamos hasta 45 pero como les digo mi miedo es que con el overclock esté en este tipo de crasheos ¿va? pero bueno, vamos a intentar miren la cantidad de errores que me están apareciendo en la parte de abajo es como si me hicieran falta archivos necesito investigar un poquito más pero igual les paso el dato yo creo que llegando ahí es donde se crashea entonces vamos a probar vamos a corroborar porque efectivamente me da miedo llegar por ahí funciona 20 cuadros es jugable puedes ponerte al cubierto en paredes y objetos muévete a ese punto para ponerte al cubierto ok, me puedo mover aquí, ¿no? miren, miren los errores miren los errores aquí abajito vean esos errores dice el creador por lo que estuve leyendo que ya no va a sacar otra versión si no saca otra versión nos vamos a quedar ahí con las ganas a ver dice usa ay, las letras son muy pequeñitas no sé si dicen opciones se puede arreglar creo que ahí tenemos gente miren ya con overclock está llegando un poquito más perdón, sin overclock ya está llegando un poquito más lejos algo que no pasaba cuando le hice overclock entonces pero como les digo igualmente tengan en cuenta que se les puede llegar a crashear ¿va? para que luego no me regañen porque es tan horrible que me dicen ah, es que es CR los juegos que trae se crashean se crashean pues sí, vato es que no es algo súper oficial de la consola y tienen errores quieras o no pero bueno vamos a continuar ando muy dañado ahí tenemos gente a ver si no nombre, nombre, nombre intensivo oye, lo hice desaparecer mi pistola es de rayos vamos a recargar esto lo hicimos desaparecer al carnalillo y bueno vamos a continuar para acá incluso si por algo no se me crashea al final voy a intentar hacer overclock para ver qué es lo que pasa ¿no? pero bueno vamos a agarrar esto puedes ponerte a cubierto detrás de paredes es el mismo es lo mismo que me está diciendo ahí tenemos el arma sí la podemos agarrar hay que agarrarla ok, ahí la tenemos ¿dónde está? adiós papurrico ahí tenemos otro ahí tenemos otro adiós papurrico a ver ahí tenemos otro ahí tenemos otro no, va lento va lento va lento creo que aquí valió madre me mataron según tengo entendido a ver me mataron o se laggeó o se glitchó no sé qué onda volví a cargar punto de control vamos a ver qué pasa porque sí como que se glitchó de hecho ahí lo tienen el primer error como les digo era algo que pensaba que iba a pasar y se los se los digamos que dispuse un poquito antes ¿no? pero ahí está un tearmet ¿qué les parece? yo diría que si hace falta un poquito de más pulición y de hecho miren les voy a mostrar el foro oficial en donde esto se publicó que lo tenemos por aquí voy a pasar al 2.0 y bueno tenemos la beta 1 0.9 que esta no es pero miren lo que trajo dice que que se aprovechó toda la máxima RAM que la beta tenía dice que estaba entre un poquito más e igual que 10 FPS todo el tiempo pero bueno esto lo empezó a corregir y bueno en la versión 9.1 beta ya corrigió muchísimo que le puso más FPS tú podías matar enemigos no sólo con headshots y demás puso mejores texturas mejores reflejos de agua como les digo no sé por qué a mí se me crashea tanto las tres veces que lo he abierto las tres veces se me ha crasheado pero bueno no sé si tenga algo que ver con lo referente a algo que tengo instalado algo que me haga falta instalar pero a ver ahora sí les toca a ustedes pruébenlo díganmelo si realmente les está funcionando a ustedes personalmente como les digo pues sí tuve este tipo de errorcitos de crasheitos y lo vieron pero bueno es algo una novedad muy buena y es una de las primeras cosas que se van a venir en los próximos días así que por favor esténse muy atentos al canal que vamos a tener cosas muy pero que muy buenas también decirles que esténse muy pero que muy atentos al grupo de PlayStation Vita Gamers Latinoamérica porque una actualización muy buena le va a llegar simplemente les digo eso no les daré spoilers después les voy a traer un videito específico mostrándoles esas mejoras del grupito si es que todo sale bien si es que los moderadores aceptan pero un cambio grande se viene sin más ni más gracias a todos por haber visto este video yo soy Serruno y nos estamos viendo hasta una próxima ocasión cuídense mucho por favor un besote y un abrazo adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!